¡Hola WoWs! ¿Qué tal estáis? Ya casi se nos acaba el año, se nos fue volando y llegamos a noviembre con un nuevo WoW que 20 cargadísimo de entradas nuevas y muchísimo movimiento Para los que seáis nuevos y nuevas por aquí os cuento rápidamente que el WoW que 20 es un top con las 20 mejores canciones del momento elegidas única y exclusivamente por vuestros votos muy atentos al final del vídeo para que sepáis cómo votar Y por supuesto no podían faltar las mejores canciones nuevas para que actualicéis vuestra playlist Así que empezamos, estamos en WoW que Pasa y esto es... It's Music Search Tendremos a Shawn Mendes en México en el Corona Capital el próximo 16 de noviembre para presentar su nuevo álbum cuyo primer single, Wai Wai Wai, cae 4 puestos hasta el 20 Creo que Taylor Swift se tardó demasiado en lanzar de manera oficial su segundo single, I Can Do It With A Broken Heart debutando sin mucha fuerza en el puesto 19 Kylie Minogue acaba de publicar su nuevo álbum y ya anunció que vendrá a dar concierto en México en agosto del 2025 Mientras tanto, su tema de presentación, Lights, Camera, Action hace su debut en el puesto 18 Lights, Camera, Action, that's it Tras su estreno en el 14, el tema alibi de la cantante iraní Seb Dalisa junto al cantante drag queen brasileño Pablo Vítar y la francesa Isol baja 3 puestos hasta el 17 El dúo formado por Lisa y Rosalía con el tema New Woman pierde bastante fuerza y baja 7 puestazos este mes quedándose en el 16 Aunque no sea en concierto, tendremos en México a Ariana Grande el 11 de noviembre en el Auditorio Nacional para presentar su nueva película Wicked y su mega éxito de este año We Can't Be Friends pierde 5 posiciones bajando hasta el 15 Lo nuevo de The Weeknd Dancing in the Flames logró debutar a nivel global en el puesto 10 y aquí en el Woke 20 se ha quedado a muy poca distancia estrenándose en el puesto 14 Katy Perry abandona el top 10 con su tema Woman's World bajando 6 puestos hasta el número 13 Tras su estreno en el 11 lo nuevo de Sabrina Carpenter Taze aguanta bajando tan solo un puestito hasta el 12 Charlie XCX y Billie Eilish se despiden del top 10 este mes tras descender 3 posiciones hasta el número 11 con su éxito Ya estamos en la mitad del top momento perfecto para que me regaléis un super like si os está gustando me sigáis en mis redes sociales que están apareciendo por aquí abajo y también en la caja de descripción y por favor suscribiros a WowQuéPasa si aún no lo habéis hecho sin olvidar activar la campanita de notificación para que YouTube os pueda avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo Lo nuevo de Taze McRae It's Okay, I'm Okay recibe la cantidad de apoyo suficiente para lograr debutar directamente dentro del top 10 Tres puestos son los que baja este mes uno de los mayores éxitos del año expreso de Sabrina Carpenter quedándose en el número 9 El tercer single de la nueva era de Katy Perry I'm His His Mine a pesar de no estar siendo el éxito esperado si ha sido de vuestro agrado logrando hacer su debut en el puesto 8 Please, please, please de Sabrina Carpenter abandona este mes el podio de honor bajando 4 puestos del 3 hasta el 7 Tras haber llegado al top 5 Chappelle Rome vuelve a bajar aunque tan solo un puesto con su tema Good Luck Babe quedándose en el 6 Antes de conocer las 5 primeras posiciones llegó el momento de mis recomendaciones de canciones nuevas para que actualicéis vuestra playlist y por supuesto les podéis dar muchísimo amor en las votaciones a las que más os gusten El próximo 6 de diciembre Rosé, miembro de Blackpink lanzará su primer álbum como solista y para el single de presentación titulado APT ha colaborado con Bruno Mars consiguiendo debutar en el número 1 a nivel global puesto en el que se encuentra ahora mismo Tras incursionar en los corridos tumbados Belinda regresa al pop sorprendiendo a todos sus fans y en compañía de Kenya Oz con su nuevo tema Jackpot Otra integrante de Blackpink Lisa también está preparando su álbum debut y ya tiene tercer single Moonlit Floor que contiene un sample del famoso tema Kiss Me de la banda Sixpence None The Richer La banda británica Coldplay acaba de publicar el décimo álbum de su carrera y lo han acompañado del nuevo single All My Love Jade de Little Mix está dispuesta a destacar este año como solista y ya tenemos su tercer single Fantasy en el que cambia de estilo muy a lo Diana Ross de la música disco setentera Y hablando de Little Mix otra integrante Perry también está preparando su primer álbum como solista y ya tiene un nuevo single el pegadizo You Go Your Way Tras la buena acogida de su primera colaboración a principios de este año el cantante country Nate Smith ha vuelto a contar con Abril Lavigne para su nuevo tema Can You Die From A Broken Heart? Can You Die From A Broken Heart? Racy Abrams, hija del famoso creador de series y director de cine J.J. Abrams, recibió la nominación a Best New Artist en la pasada entrega de los Grammys y tras ser telonera en la gira de Olivia Rodrigo su popularidad está creciendo como la espuma por lo que acaba de publicar una reedición de su segundo álbum incluyendo el nuevo single I Love You I'm Sorry Pues no hemos terminado aún con las chicas de Blackpink ya que otra integrante Jenny también tiene un nuevo tema en solitario Mantra que ha logrado debutar en el puesto 3 a nivel global Con la publicación de su álbum el pasado mes de junio la band Imagine Dragons ya va por el cuarto single Take Me To The Beach ideal la verdad para imaginarnos en la playita ahora mismo que comienza el frío Tras el resurgimiento que tuvo Murder On The Dance Floor a finales del año pasado Sophie Ellis Beckstor ha retomado su carrera y ya está preparando el que será su octavo álbum presentándolo con el tema Freedom Of The Night cuyo vídeo es una continuación directa 23 años después de Murder On The Dance Floor Un mes después de publicar su álbum con canciones inspiradas en el Joker Lady Gaga está ahora sí de regreso oficial como ella misma presentando su nueva era musical con el tema This Is que tiene un sonido muy pop electrónico de sus inicios y además con un toque oscuro que seguro se volverá un imprescindible en las fiestas de Halloween Seguimos con el top La dupla formada por Cristina Aguilera y Sabrina Carpenter versionando el éxito de Cristina What a Girl Once por su 25 aniversario logra debutar en el Woke 20 directamente en el anhelado top 5 Lifetimes de Katy Perry, segundo single de su nuevo álbum y se mantiene como el mes pasado en el puesto 4 Billie Eilish sigue arrastrando en todo el mundo gracias al éxito de Birds Of A Feather que se sigue manteniendo un mes más en nuestro podio de honor a pesar de bajar un puesto hasta el 3 Shakira protagoniza la entrada más fuerte de este mes con su nuevo tema Soltera aunque el número 1 se le ha resistido pero hace su debut en una increíble segunda posición Ya estamos a punto de conocer el número 1 pero antes vamos a ver aquellas canciones que este mes no han podido formar parte del Woke 20 que se han quedado a las puertas, es decir del número 21 al 25 Y ahora sí, aquí tenemos nuestro número 1 No era de extrañar con el éxito brutal que está teniendo que Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars repitiera la cabeza del Woke 20 además de acumular ya 8 semanas en el número 1 de la Global 200 convirtiéndose en la canción que más semanas lleva en el número 1 del año y ya ha entrado también al top 5 histórico de esta lista Muchísimas felicidades Llegó el momento de votar y es muy fácil, solo tienes que ir a los comentarios de este vídeo y escribir el hashtag W20 Voto por un espacio y el título de la canción por la que votas Puedes votar por todas las canciones diferentes que quieras pero eso sí, solo una canción por comentario de lo contrario ninguna será válida Y sí, también puedes votar todas las veces que quieras por la misma canción sin parar pero desde cuentas diferentes ya que solo se tendrá en cuenta un voto por canción por usuario Os dejo por aquí los últimos vídeos que tenemos en el canal Muchísimas gracias por vernos Yo soy Serge y esto ha sido ¡Wow! ¿Qué pasa?